¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo les va? Mi nombre es Grim y bienvenidos a un nuevo episodio de YouTube Explicado. En el episodio de hoy vamos a analizar el capítulo número 11 de Salad Fingers. Es una cosa increíble, hace poco lo vimos juntos. La verdad que fue una locura, una locura. A ver, posiblemente mi episodio favorito hasta ahora, lleno de significados. Algunas de las cosas las pude analizar en la misma reacción, pero quería tomarme el tiempo de hacer un análisis más profundo con ustedes. Lo estuve pensando, lo pensé y lo vi y lo vi de nuevo y lo vi de nuevo. Y leí algunas de sus posibles teorías también. Y la verdad que me cerraron varias cosas y creo que ahora finalmente sé cuál es el significado de este episodio. O cuáles eran los significados metafóricos, ocultos de este episodio. Y los quiero compartir con ustedes. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos con esto. Este nuevo episodio sacudió lo que creíamos conocer de Salad Fingers. Al presentarnos a su hermano del espejo y a su madre del espejo. Quienes aparentemente viven en una realidad alternativa, solamente accesible mediante espejos o agua, en definitiva mediante reflexiones. Salad Fingers es mandoneado por estas malignas entidades. Se burlan de él. Lo fuerzan a herirse a sí mismo. Y como sucede en otros episodios, es difícil saber qué es verdad y qué no lo es en este mundo. Algunos dicen que esta es otra dimensión. Yo en cambio, siento que esta es una forma en la que Salad Fingers se confronta a sí mismo. Confronta a su mente, su psiquis. Salad Fingers tiene que confrontar su reflejo en el espejo y por lo tanto confrontarse a sí mismo. Ya hemos visto a Salad Fingers confrontándose a sí mismo en el pasado. En el caso de Jeremy Fisher, por ejemplo, en el famoso capítulo en el que le vemos comer su propia cabeza. En este episodio también pudimos ver un desarrollo de Salad Fingers respecto a sus marionetas. En el sentido de cómo se enfrenta a Marjorie, a Hubert y a Jeremy Fisher. Yo creo que en este episodio, y en varios anteriores, cuando parecía que Salad Fingers era malvado o abusivo con sus marionetas sin ningún motivo aparente, realmente estaba representando a su madre. O a como él era tratado en la infancia. La relación abusiva que Salad mantuvo con su madre es lo que lo lleva a maltratar a Hubert al comienzo del episodio. En esta escena, Salad representa a su madre y Hubert, llorando en el suelo, representa al mismísimo Salad Fingers. La escena del maltrato a Marjorie podría representar también a la madre de Salad Fingers o al mismísimo Salad Fingers, que está actuando con ella en un eco de cómo lo criaron. Y esto se ve muy a menudo. Gente que es malvada con otras personas porque lo criaron así, de esa manera. Volviendo a Hubert Converdale, ¿notaron como cuando Salad le pone el espejo en la cara a Hubert, el reflejo no es el de Hubert, sino el del hermano del espejo? Y por lo tanto, ¿un reflejo de él mismo, de Salad Fingers? Es raro, porque a través de este espejo vimos que todas las reflexiones, todos los espejos o charco o lo que fuera, reflejan con veracidad los objetos del entorno. Sin embargo, cuando reflejan a Hubert, lo que observamos es al mismísimo Salad Fingers. ¿Por qué Hubert Converdale es mostrado con la cara de Salad Fingers? Porque, como nosotros dijimos en muchos episodios anteriores, Hubert Converdale es o otra parte de Salad Fingers, o un reflejo del mismo Salad Fingers. Es él. Esto va de acuerdo con cosas que nosotros dijimos en teorías anteriores. Y todo esto me lleva a que el hermano del espejo diciéndole a Salad, nunca serás un niño de verdad, es de alguna manera uno de esos pensamientos negativos que se estaría diciendo a sí mismo. El hermano del espejo es entonces una representación de ese lado negativo que todos tenemos en nosotros, que nos recuerda a todos nuestros defectos y errores. Somos nosotros mismos diciéndonos, nunca serás suficientemente bueno para esto o para aquello. Es esa parte negativa que nunca podemos dejar de lado. Pero este capítulo tiene algo nuevo, fresco, que me gusta muchísimo. Un momento cargado de esperanza para nuestro verde amigo. Y digo nuestro verde amigo porque es imposible no encarinearse con él a esta altura. Él decide cambiar. Este momento de esperanza es él decidiendo que quiere cambiar. Decide tomar a Hubert Converdale y ayudarlo a mejorar y a tratarlo bien como él piensa que debía tratarse a un hijo. Está orgulloso de él y se lo recuerda constantemente, le dice lo buen chico que es. Aquí tenemos a Salas Fingers actuando como él siente que debería actuar un padre o una madre. Y también tratándose a sí mismo como a él le hubiese gustado que lo traten. Es un momento de esperanza porque se da una oportunidad a sí mismo. Este lindo momento es interrumpido, cuando el hermano del espejo se lleva al pequeño Hubert. ¿Y qué es lo primero que escuchamos cuando pasa al otro lado? A la madre de Salas Fingers, que ya está intentando arruinar al pequeño, diciéndole que trabaje en las minas de carbón. Criarlo como Salas fue criado, repitiendo el ciclo. El episodio continúa con un Salas Fingers devastado, pero fui sorprendido nuevamente, con una escena esperanzadora más. Salas se enfrenta al charco de noche, cuando nadie lo puede ver, cuando no hay reflejo porque es de noche. En la noche que es cuando más frecuentemente nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos. Va hacia el lado más oscuro de sí mismo para salvar a Hubert, y por lo tanto, para salvarse a sí mismo. Este momento de valentía termina increíblemente bien. Salas va y salva al pequeño Hubert. Rompe el espejo de su madre en mil pedazos. Mancha a Hubert simbólicamente con los fragmentos del espejo, que representan a su madre, a la parte negativa, tal vez de su vida, de su infancia. Pero luego comienza a limpiar al pequeño Hubert, lamiéndolo como un animal lamería a su cría, de repente. De alguna manera, limpiando a su hijo y limpiándose a sí mismo de todas esas esquirlas de vidrio daninas, negativas, que lo lastiman. Es una manera en la cual él se purifica a sí mismo. Finalmente lo vemos con un último pedazo de su madre, marcándolo con su propia sangre. La sangre indica relación sanguínea, algo que nunca va a poder perder con su madre. De alguna manera indicando que nunca va a poder deshacerse de todo ese pasado. Pero sin embargo, nos damos cuenta por su cara que de alguna manera acepta esto. Acepta no poder deshacerse del todo, acepta que es parte de su sangre, y lo guarda, con cariño incluso. Y yo creo que esta es una nota muy positiva, para terminar el episodio. Sin embargo, hay una cosa más. Un detalle que no está subtitulado, y tal vez algunos de ustedes, que no hablen inglés o que no hayan escuchado bien, se perdieron. Pero yo que estaba con los auriculares al mango, me pude dar cuenta de eso. Y es que Salva Fingers, tiene un padre. ¿Qué nos traerá el siguiente episodio? ¿Será Salva Fingers enfrentando finalmente a su padre? ¿Tal vez Andrew, el nuevo nombre mencionado en este capítulo, sea su padre? Por el momento, solo podemos especular y teorizar juntos. Muy bien chicos, ese fue mi análisis de Salva Fingers, episodio número 11. Espero que les haya gustado. Lamento que haya tenido que hacerlo en dos partes esto, pero pasa que si tenía que reaccionar, y aparte de hacer este análisis, iba a quedar larguísimo el video. Y además quería verlo, ver cómo reaccionaron ustedes, tal vez leer alguna de sus teorías. Y después quería hacer mi propio análisis al respecto, combinar todo, como hacemos siempre. Y me pareció una mejor manera de hacerlo. Esta fue la video de reacción de Salva Fingers. Espero que les haya gustado. Lamento tanto que haya tardado tanto en hacerla. Como les dije, es por una cuestión monetaria de poder vivir. Me recomendaron hacerme un Patreon. Me hice uno, si está en la descripción. Si querés ir y apoyarme con, no sé, 30 pesos, algo mínimo. Me ayudaría muchísimo y me estimularía a poder hacer videos más seguidos respecto de esto. Realmente, es algo que hago por gusto y como todo tiene copyright, olvídate que gano algo con todo esto. Pero si ganara algo mínimo, aunque sea, me tomaría más tiempo para hacerlo, realmente. Y no por un interés de serme millonario, porque eso no me interesa. Sino para... porque me encanta hacer esto. Me encanta hacer esto con ustedes y bueno, nada. Si pudieran apoyar el canal, sería algo fantástico eso. Traten de ver mis otros videos. El algoritmo de YouTube no se los muestra. Toquen la campanita, ¿sí? Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook. Ahí aviso cuando voy a subir videos. Si se interesan este tipo de teorías y cosas perturbadoras, ya tengo pensado cuál va a ser mi siguiente episodio, de hecho. Así que nada de eso. Apoyo, por favor. Y nada. Si les gustó el video, denle un bitchlab. Hace like en la cara y suscríbanse. Formé parte hoy del Grim Team, si ya no formabas parte de este team tan increíble. Gracias por todo su apoyo, chicos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.